Aquí yo aprovecho para contestarle al periódico Reforma, que luego distorsiona la realidad de una forma tremenda. Y lo que es algo importante, algo positivo, trata de demeritarlo. Les gana más la vena política que la periodística. ¡Tómala! Así respondió Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa. Y esto fue lo que sucedió. Escuche, escuche usted, ¿por qué respondió así Martí Batres? ¿Usted da alguna opinión sobre, se ha expuesto presuntas irregularidades en la adquisición de la casa que ocupa la senadora Xochitl Calves en la Colonia Reforma Social? La alcaldía Miguel Hidalgo Morena, la Ciudad de México, acusa que la adquirió con ciertos movimientos irregulares. ¿Qué opinión tiene? Pues hasta el momento no tenemos un procedimiento que se haya abierto en la Ciudad de México. No se ha presentado ni por parte de Morena, ni por parte de Víctor Hugo Romo, ni la alcaldía. No sé si ellos hayan presentado algún tipo de denuncia en alguna instancia, pero el gobierno no tiene abierto un procedimiento sobre ello. Ok, por último, el caso del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, fue imputado por otro nuevo delito, se le había dictado una orden de liberación por un juez federal, pero fue reaprendido en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Bueno, ahí él ha sido vinculado a proceso por varios delitos. Ha sido vinculado a proceso por obstrucción a la justicia, por favorecimiento, por auxilio a feminicidio, por tortura. Es decir, ha venido siendo vinculado a proceso por diversos delitos. Se han girado diversas órdenes de atención en su contra. Esa es la información que tenemos. Y cabe señalar que ahí ha hecho un trabajo muy importante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, en el último caso que tenemos, fue personal de la policial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, el que cumplimentó una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de tortura. Ahora, sabemos que con sus abogados han estado buscando la libertad, pero no procede en virtud de que está vinculado a proceso por un delito de los que señala la Constitución como aquellos que tienen prisión oficiosa, que es el caso de feminicidio. Creo que sí podría ser juzgado por ese delito. Sus abogados justamente están acusando que el Fiscal General de Morelos sería un preso político de la Fiscalía y del gobierno capitalino. No, tiene varias acusaciones por su participación en diversos delitos. Y por último, nos podría, tiene información usted del bloqueo de médicos en Insurgentes Norte y si tendría un avance en nombramientos del sistema IMSS-PDE y IMSS-Bienestar aquí en la Ciudad de México. Bueno, sobre el bloqueo diría que hay algunos médicos que están planteando su incorporación al IMSS-Bienestar. Aquí estamos en una cuestión muy interesante y muy curiosa, porque algunos de los que se manifestaban hace semanas, lo que decían es que no creían que se cumpliera lo que se estaba diciendo. Y qué dijimos desde julio, estamos diciendo, se van a incorporar al IMSS-Bienestar, es más, se van a incorporar a partir del 1 de septiembre y se les va a pagar su quincena a partir del 15 de septiembre. Y en las reuniones que teníamos decían, pues no creemos, queremos garantías, en fin. Y bueno, resulta que sí sucedió. Están incorporados al IMSS-Bienestar ya 5.121 trabajadores en este lapso, en un breve lapso histórico de tan solo 20 días. Aquí yo aprovecho para contestarle al periódico Reforma, que luego distorsiona la realidad de una forma tremenda. Y lo que es algo importante, algo positivo, trata de demeritarlo. Les gana más la vena política que la periodística. Entonces, por ejemplo, en 20 días, en un tiempo récord, se basificaron a 5.121 trabajadores. Y lo que significa el proceso de preregistro, la integración de expedientes, los exámenes psicométricos, los exámenes médicos, la capacitación, el análisis de los perfiles de puestos y, una cosa muy importante, el pago. Ya estos 5.121 trabajadores están recibiendo su primera quincena en el IMSS-Bienestar. Así es, ya se les está pagando. Es decir, fue un proceso rapidísimo, porque venía en el Reforma, decía, avanza lento el proceso de basificación. Avanza lento, que nos digan cuál avanza más rápido. Es un proceso rapidísimo el que se ha llevado a cabo con estos 5.121 trabajadores, a los que hay que sumar otros 3.000 trabajadores que fueron basificados unos días antes de que me tocara a mí llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Quiere decir que hay más de 8.000 trabajadores de salud que se encuentran ya incorporados al IMSS-Bienestar. Digo que es algo curioso esto que pasa, porque ya quienes se han manifestado, ya no ponen en duda que se vaya a dar el proceso de basificación. Sino más bien lo que están pidiendo es que se les incorpore al proceso de basificación. Y ahí tenemos varios grupos de médicos. Unos son los de salud en tu casa. Otros son los que estaban en el sistema de seguro popular. Y hay otros grupos de personal de salud en general que piden su incorporación. Se van a analizar, se van a analizar cada caso para ver si entran en el marco referencial que se tiene de contratación precaria y que puedan incorporarse al IMSS-Bienestar. Y si no forman parte de los servicios de salud que, de acuerdo a los decretos publicados, permanecen en las autoridades locales. Sobre la base de esos parámetros se hará un análisis para ver que otros grupos de personal médico local, de personal de salud local, son susceptibles de incorporarse también al IMSS-Bienestar. Pero, como decía, es un proceso súper exitoso en tiempo récord y con una gran colaboración del personal médico que acudió a los preregistros y a todos los procesos de trámite que se resolvieron en unos días. Digamos que es otra de las fake news del Reforma. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.